Para el año 2020, el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates preparó una oferta de 34 talleres de diferentes disciplinas que atenderían a todo tipo de público, desde primera infancia, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Estos talleres se ofrecieron de manera presencial durante los meses de enero, febrero y marzo, el trimestre previo a la crisis de la pandemia del COVID-19, con un total de 1.393 inscritos. Luego de la emergencia sanitaria, el equipo de Los Chocolates elaboró estrategias para reanudar sus labores durante el confinamiento, mediante videoconferencias. Es así como a partir del mes de junio y hasta el mes de noviembre, Los Chocolates cambia su modalidad a ser completamente virtual, apoyando el programa de Cultura en Casa de la Secretaría de Turismo y Cultura, desde sus plataformas de redes sociales. A estos talleres se sumaron una serie de actividades en línea, como conferencias, probaditas de saberes, exposiciones virtuales, el juego de la lotería, encuentros de escritores, actividades completamente en vivo. De esta manera, entre los alumnos inscritos a los talleres, los participantes de las actividades y los visitantes a la página, en los meses de junio a noviembre, el CDC Los Chocolates alcanzó a 8.500 personas más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!